Definitivamente cocinar es una de las maneras más bonitas de amar, de expresarle a alguien que está en tu vida, que lo quieres, que te importa, que le agradeces, que quieres que sea feliz. Hoy quiero hacer un plato que es sencillo, fácil de hacer, como los que a mí me gustan, pero que puede ser especial para esa persona a quien quieres expresarle tu cariño a través de la cocina. Como se acerca el Día del Padre, lo voy a hacer especialmente para aquellos papás hermosos. Pero como el programa lo repiten también en cualquier momento, es válido para un cumpleaños, para cualquier celebración o un día que tú quieres que sea especial. Bienvenidos, hoy comparto con todos ustedes una receta facilita de un pollo envuelto en tocineta y una salsa cremosita de quesos. Y bueno, así empezamos, con alegría, con buena energía para todo el mundo. Un saludo muy, muy grande para todos los que nos acompañan, sea a través de la señal de Teleantioquia o a través de la señal de Caracol Internacional, o si están viendo el programa también a través de cualquiera de nuestros canales de YouTube, siempre, siempre son bienvenidos. Y lo dicho, cocinar es amar, definitivamente. Una de las expresiones más lindas de uno expresar cariño es cocinarle a alguien. Yo siempre digo, no he visto el primer chef que diga, eh, yo le voy a hacer un plato bien, bien rico aquel que me cae tan gordo. No, uno siempre dice, voy a cocinar esto porque va a conquistar, a cerrar un negocio, a celebrar algo bonito. Y hoy tengo una receta que es súper fácil de hacer, como las que a mí me gustan, pero que sé que puede ser como diferente especialita, como para celebrar un día importante. Aquí les voy a dejar los ingredientes detallados y van a ver que se hace facilísimo. Vamos a tener una pechuga con tocineta al horno en salsa de quesos. Y vamos a usar un paquete de tocino o tocineta, cuatro piezas de milanesa de pollo, unas ocho rebanaditas de queso, puede ser mozzarella, un queso amarillo tipo sabana, edam, el que quieran. Dos pizcas de sal, pimienta, vamos a hacer la salsa con crema de leche, queso crema, queso mozzarella, queso parmesano, un poquito de queso azul si tienen y le quieren dar un toque así un poco más exótico. Tengo perejil, sal y pimienta y más adelante les tengo una ñapa, bueno para la salsa una cucharada de mantequilla, cebolla blanca, ajo y perejil. Como les decía más adelante una ñapita porque sé que esta receta va a ser tan fácil que voy a tener tiempo de que preparemos juntos una sangría bien bien rica, listo, pero eso va ahora. Entonces tengo acá la pechuga de pollo, filete de pechuga, lo cubrí con papelito y yo creo que todos en la casa tenemos o nuestro martillito de carnes, este tiene conmigo por ahí 25, 27 años o la piedrita con lo que siempre hemos usado para aplastar. Entonces como el pollo es tan frágil, les recomiendo lo cubrimos con un poquito de plástico piel, plástico de cocina y vamos a darle pequeños golpecitos como para aplanarlo un poquito. A medida que le vamos dando los golpecitos tratamos de sacarlo hacia afuera porque así es más fácil extender la pechuga, háganlo con cuidadito aunque igual, si se rompe como va a ir cubierto en tocineta no va a ser tan problemático, listo, lo tienen que aplanar, no al punto que quede como tipo chuleta pues, pero sí que no quede tan gordito y que quede lo más uniforme posible. Este es un plato que voy a hacer en el horno y después lo termino en la sartén, entonces vayan teniendo el horno precalentado a 190, 200 grados más o menos para que se haga bien fácil y la tocineta pueda dorarse bien, bien rico y ganen tiempo. Listo, ok, estás bien pollito, miren quedó perfecto, voy a retirar el plástico y lo primero que voy a hacer es obviamente salpimentar mis pechugas, voy a llevarlo acá donde están las otras, vamos a salpimentar bien para que tomen sabor desde el principio, si quieren usar algún tipo de hierba, háganlo que siempre son bienvenidas las hierbas y las especias diferentes si le quieren dar un toque distinto, yo hoy como voy a trabajar con tantos quesos que tienen tanto sabor, quiero más bien dejar que el queso sea el que domina ahí el sabor. Ok, tengo las pechugas, ¿qué voy a hacer? En la misma fuente que voy a llevar al horno las pechugas, yo le pongo esto porque mi bandejita tiene huecos, entonces no quiero que cuando la tocineta salga, pues se vaya esa grasa al fondo, pueden hacerlo en cualquier fuentecita de horno, pueden poner un papel encerado, papel aluminio, lo que quieran como para proteger su bandeja y listo. Entonces vamos a poner aquí, digamos, por cada lonjita de pollo, unas dos lonjitas de tocineta creo que se me van, voy a poner aquí para que sea fácil de envolver, le voy a poner el queso, listo, y aquí simplemente voy a enrollar, facilito, facilito, tratando de que el queso quede adentro porque él se va a derretir, y lo voy a sostener con palillitos, no me tengo que esmerar así, hay que armar que es una forma súper uniforme, no, con que me queden rollitos, y que yo lo tenga aquí firme, con unos palillitos que cuenten los cuáles, cuántos son, para que después cuenten al sacarlo también, y no se vaya a ir ningún palillo a la mesa, listo, voy a poner tres, y como les decía, lo que voy a hacer es facilísimo, voy a poner los rollitos de pollo, rellenos con el queso, y los llevo al horno, ¿cuánto tiempo? más o menos unos 20 minutos, esta está más grandecita, le voy a poner una ñapita, miren lo que les decía, si se rompió, como este es el caso, no importa, va a venir envuelto aquí dentro de la misma tocineta, y ella me lo va a proteger, entonces aquí, voy a dar vuelta, voy a dar vuelta, voy a dar vuelta, esto, todo lo que tiene tocineta y crema de leche no tiene por qué quedar mal, esas son las recetas que son desvaradoras, fáciles, que le gustan a todo el mundo, súper, no digamos pues que son lights ni nada de eso, pero digamos que para un día que uno quiere hacer un sabor especial y distinto, siempre estos sabores a mí me traen como fiesta, sabor a fiesta, yo lo que voy a hacer es en la pausa comercial voy a ir picando la cebolla y el ajo, picaditos lo más pequeñitos posibles, para que al momento de volver podamos hacer la salsa, y nos dé tiempo de hacer la sangría, porque bueno, si estamos hablando del día del padre, pues queremos celebrar con un brindis, algo bien, bien rico, y una sangría súper facilita que vamos a hacer, listo, entonces miren ya, me llevo mis tres rollitos de pollo envueltos en tocineta, rellenitos de queso, va a quedar delicioso, se van a demorar 20 minutos más o menos en el horno, durante esos 20 minutos yo voy a tener tiempo, primero de hacer la salsa, y segundo de hacer la sangría, y ya, para acompañar, ideal, un arrocito bien rico, yo le cambiaría el color al arroz, para que no me quede todo el plato muy blanco, me gusta jugar con los colores a la hora de servir, entonces pondría un arroz, por ejemplo, que lo hago en una base de achote, para que me quede un arroz rojito, y le puedo poner de pronto maizitos, algo de pimentón, arvejas inclusive, y verse muy muy rico, una ensalada llena llena de colores, con una vinagreta de frutas bien rica, y ahí está, me voy al horno, y en menos de un minuto creo, o dos, estoy con ustedes, no se me muevan que ya volvemos. La Sartén por el Mambo Bueno, vamos ahora con la salsa, las pechugas, entonces repito, envueltas en la tocineta, adentro tienen un queso tipo sabana, que le va a dar un sabor delicioso y se va a derretir muy muy rico, vamos a hacer la salsa, que es súper fácil de hacer, y para la salsa lo que tengo acá es, mantequilla, cebolla blanca, ajito, esto le va a dar mucha base al sabor, luego un toque de crema de leche, le voy a poner los quesos con los que ustedes cuenten, si tengo parmesano, mozarella rallado, queso crema, en la receta yo les puse queso azul, que es bastante fuerte, entonces pónganle poquito queso azul si lo encuentran, yo no encontré, encontré un toquecito de este, que me encanta también, que es camembert, voy a hacer una mezcla ahí bien rica, entonces uno le puede poner dos, tres, cuatro, cinco quesos, los que encuentre bien bien ricos, para que quede una salsa bien quesuda, bien desastentadoras, entonces voy a poner una cucharada de mantequilla al fuego, y voy a comenzar a derretirla con calma, miren, la mantequilla es uno de los sabores más ricos que podemos lograr o aprovechar a la hora de cocinar, porque la mantequilla sobre todo, cuando coge el punto que yo les voy a mostrar, que es un toque como avellanado, desarrolla unos sabores deliciosos, que hace que toque muy muy rico, y uno dice, ay, pero que le echaste, no, mantequilla, por eso los franceses dicen, más sabor, échele más mantequilla, entonces miren que aquí, cuando la pongo está en un estado, que es el estado sólido de la mantequilla, acaba de salir de la nevera, está muy rica para untar al pan o lo que sea, cuando yo la empiezo ya a dar calor, empieza a cambiar la composición, y empieza a evaporar los líquidos que tiene, todos los, tiene líquidos, y a concentrar sus sabores, cuando se vaya esta espumita, ese va a ser como el mejor punto para empezar a aprovechar la mantequilla para cocinar sin que ella se me queme, miren que siempre haces esta espumita, y una vez que la espumita se vaya yendo, al momento en que ustedes cocinen, van a sentir un olor súper rico, como avellanas, como almendras, como algún frutico así, muy rico, entonces en ese punto, aprovechen y agreguen la cebolla, a su vez la cebolla, que tiene un montón de azúcar, quien lo diría, pues uno no se imagina que el azúcar puede tener un sabor dulcecito, aquí empieza como a empezar a caramelizarse con la mantequilla, y con el calor, y empieza a ponerse deliciosa, hay que dejarla más o menos uno o dos minuticos, va a depender de la potencia que tenga cada quien en su casa con su estufa, pero la idea es dejar que ella empiece a ponerse traslúcida, mire cómo empieza a ponerse brillante, eso es lo que necesito, darle el tiempito de que desarrolle bien su sabor, su aroma también, sin que pierda crocancia, entonces tampoco la quiero dejar mucho, mucho rato, lo que sí moviendo constantemente para evitar que se me queme, y le voy a ir bajando un poquito el fuego, porque yo voy a trabajar con crema de leche, y tampoco quiero que se me corte o se me separen las grasas, listo, entonces miren ahí que rico, la cebollita comienza a dorarse, miren el color tan lindo que va tomando, voy a agregar el ajo, que siempre les digo, este es mi mejor amigo, a la hora de darle un buen sabor y una buena base a cualquier receta, por sencilla que sea, el ajo siempre, siempre da muy buen aroma, muy buen sabor, entonces igual, que se junte con la cebollita, y estar pendientes, que cuando empieza a cambiar de color y a ponerse doradito, ese es el punto rico también para aprovechar el sabor de este ingrediente, si fueran a usar alguna hierbita, a mí me preguntan mucho, bueno, qué hago, qué hierbas le pongo, se las pongo al principio, se las pongo al final, las hierbitas, digamos que cuando son deshidratadas, es mejor utilizarlas desde este punto, cuando la grasa está todavía aquí, y todavía no hay líquidos, porque la grasa es súper buena conductora de aromas y de sabores, entonces lo pongo seco, y de esta manera, conduzco sabores, resalto los sabores, y al mismo tiempo, le hago un favor a la hierbita, que viene dormida y seca, y la grasa ayuda a que esa hierbita desarrolle mucho, mucho aroma, listo, entonces le pueden poner, sea perejil, seco, orégano, tomillo, laurel, la que a ustedes les guste, el estragón, yo le puse un toquecito de estragón, que me encanta usarlo, miren que rico, si tuviera vino, solo si tuviera vino blanco, se lo pondría ahí, pero como les parece, que algún ratoncito se lo tomó, entonces le voy a poner directamente la crema de leche, voy a poner directamente la crema de leche, bajo fuego, como les dije, le voy a poner sal, le voy a poner pimienta, y le voy a agregar todos los quesos, queso parmesano, que delicia, le voy a agregar queso mozarella ralladito, esta es una salsa que también les puede funcionar muy bien para una pasta, una pasta de tres quesos, cuatro quesos, dependiendo de la cantidad de quesos que le pongan, va a ser pues obviamente el nombre que le demos, aquí tengo queso crema, y vamos a dejar que los quesos comiencen a fundirse, comiencen a integrarse entre ellos, para que desarrollen un sabor bien, bien rico, esto es una salsa que queda súper cremosita, para después bañar las pechugas con ella, entonces, aquí, obviamente tenemos que probar, el sabor de la sal, si ven como estira de rico, yo creo que ahorita en la pausa, voy a aprovechar a ponerle un poquito nada más de crema de leche, para que me quede un poquito más líquida, y ya es todo, y acá le voy a tirar un poquito de este queso, que me gusta mucho, para que también se punda, en esta salsa deliciosa, al volver de la pausa entonces, hacemos la sangría, sacamos las pechugas, que ya deben estar listas, hacemos pues la magia de la televisión, por si no, pero para que estén a punto, y alcancemos a compartir también, la receta de la sangría, como para un brindis bien rico, y seguir celebrando la vida, porque como dice la canción, la vida es bonita, ya volvemos. la sartén por el mambo, listo, aquí estamos, miren esa salsa quesudita, deliciosa, ya está en el punto, la dejan reducir un poquito, y ya está, las pechugas, vamos a revisarlas, están en el horno, y creo que es cuestión de uno o dos minutos, o sea, alcanzamos a hacer la sangría, uff, se les está regando el queso, vieron, qué delicia, la voy a dejar, un minuto más, me avisan, listo, rápido, esta sangría, miren los ingredientes en pantalla, va a ser súper fácil de hacer, y nos va a quedar deliciosa, vamos a usar una manzana, puede ser roja o verde, o mezclar las dos, vamos a usar fresas, me encantan las fresas en esta preparación, una naranja, una ramita de canela, vino tinto, puede ser media botellita, una copa de ron o de brandy, y un litro, medio litro de agua, con gas o de limonada, alguna de estas bebidas carbonatadas, opcional azúcar, yo no le voy a poner azúcar, pero es en caso de que les guste bastante el dulce, la naranjita la van a usar de dos maneras, uno, sacan esta belleza así de, de corrosco, de bucle, porque se ve lindo solamente como para decorar la jarra, entonces aquí la dejo, voy a poner en el fondo de mi jarra, las fresas, lo que siempre me gusta a mí para hacer la sangría, es ojalá tener tiempo de hacerlo de un día para otro, entonces desde el día anterior, pongo las frutas con un poquito de azúcar, las dejo en la nevera, y ellas se van deshidratando, y cogen un fondo de sabor delicioso, hoy lógicamente no tengo el tiempo de hacerlo, pero si les recomiendo que al menos, al menos le den, o al menos un par de horitas, de reposo a las frutas con azúcar, para que cojan bien bueno, listo, aquí tengo la naranja, y antes de seguir voy a sacar el pollo, no vaya a ser que se me queme el pollo, apago, y ya servimos todo junto, uff, vean que belleza, doradita, si las quería y con el queso derretido, ya vengo por ustedes mis amores, entonces como les decía, si la quieren dulcecita, si le quieren pronunciar el azúcar, para mí las frutas ya tienen suficiente azúcar, y no necesitan más, pero de todas maneras, le pueden poner un poquito de azúcar, dejarla de un día para otro, aquí le voy a poner una ramita de canela, me encanta el sabor que le da la canela, voy a usar un vino tinto, no importa si es cavernet, si es chiral, no sé qué, lo que sí les digo, es que para hacer una sangría, que vamos a mezclar, no vale la pena gastar en el vino más caro, porque lo vamos a combinar, entonces para mí es como un sacrilegio, puedes invertir un montón de plata en un vino, que lo disfrutaría más bien así en copa, este que sea de buena calidad, obviamente, pero que no sea pues el más fino, ron o brandy, le pronuncia el sabor, una envenenadita rica, porque cuando le ponga el hielo, va a bajar muchísimo el nivel alcohólico, entonces no quiero que me quede tampoco algo como un poco soso, y acá puede ser agua carbonatada, puede ser una gaseosa que tenga un toquecito de limón, le pueden poner un poco de jugo de naranja, lo que quieran, lo cierto es que esta es una preparación festiva, linda, descomplicada, y estamos listos para compartirla, ¿listo? Voy a emplatar entonces mi pollito, por acá tengo la jarra, que vaya cogiendo, para emplatar el pollito, va a ser súper fácil, voy a poner la salsa en el fondo, que me quepa bastante, bastante salsita en el fondo, y después le retiraré solamente los palillitos, y dejo el pollo enterito, yo les dije que era súper cremoso, al final acuérdense que les puse perejil, para que tenga un toquecito verde, le voy a poner unos trocitos de perejil encima, ahí sí me gusta más el perejil que el cilantro para esta preparación, y que quede con bastante cremita. Acuérdense que les dije también, cuenten bien cuántos palitos tiene cada pechuguita, para que no vamos a estar después, llevando los pollos con palitos a la mesa, que es muy incómodo para el comensal, entonces con cuidado los voy a retirar, miren qué rico, qué fácil es, no nos demoramos nada, yo sé que por aquí me queda uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, miren qué belleza, aquí los voy a poner en una filita india bien lindo, yo les he dicho que me gustan mucho los platos, para llevar a la mesa, y que se arme como el desorden, le llamo yo, o sea que cada quien se sirva a su gusto, entonces por eso los voy a llevar aquí, bien, bien ricos, pondría una puente con el arroz, que como les decía, le podría dar un toque de achiote, para que se vea rojito bien lindo, y le dé color, una ensalada bien colorida, un toquecito de pan, un poquito de una canastica con pan, es bien rica, porque después delicioso poder mojar, digamos esta salsita, y recogerla toda con el pancito, que no quede nada, y por último un toquecito de perejil, que lo puedo hacer con la, entonces aquí está, como ya lave la tabla, yo no me voy a poner a ensuciar otra tabla, para un perejil, entonces este truquito me encanta, con unas tijeritas de cocina simplemente, algo de perejil encima, que le dé esa combinación de color, miren que fácil está, esta receta se las voy a dejar obviamente, en el Instagram y en el Facebook, a mí me pueden seguir como Lucero Vilches Cocina, también nuestro programa, aunque por estos días, mi Instagram de la sartén, estaba un poquito castigado, porque estaban comprobando, que fuéramos mayores de edad, si el Instagram de la sartén por el mango, para cuando salga el programa, ya está habilitado, ahí les dejo la receta, si no también la pueden ver, a través de los canales de YouTube, de Teleantioquia, de Lucero Vilches Cocina, las veces que ustedes quieran, y sobre todo, lo que me hace muy feliz, es que cuando ustedes hacen estas recetas, después nos etiquetan a nosotros, nos cuentan cómo les fue, nos mandan la foto, y somos felices de saber, que les gustó lo que compartimos, así que, aquí les dejo, mi propuesta para celebrar, hoy la vida, un pollito en salsa de quesos, muy muy rico, una sangría, que ya voy a coger las frutas, porque rico, que tenga sus buenas fruticas, también en el fondo de la copa, pueden poner unos hielitos, para que quede bien fresca, y unas ramitas de hierbabuena, sería, mejor dicho, aquí está, esta manzanita se me fue, aquí está, mi preparación de hoy, como les dije, cocino para mostrarle a la gente, cuánto la quiero, cómo la quiero, lo importante que es para mí, y esta es una receta, sencillita, fácil, pero sé que les va a gustar, esa tocineta después, con el pollo, y ese queso que se estira, es para morirse de la dicha, besitos para todos, escriban, nos cuenten, nos comenten, qué tipo de recetas, quieren encontrar aquí en el programa, cómo les fue, si algo no les quedó claro, también, y si nos quieren solamente saludar, a decir que nos ven todos los días, pues también nos hace felices, abrazos, y a brillar en la cocina. Por el mango, la sartén, por el mango, lo que te gusta en tu cocina, es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia, y que sepan que tú tienes, que la sartén por el mango, la sartén por el mango.